Estamos recorriendo justamente esta urbanización Milote, que el señor alcalde ha puesto ya a disposición en este caso de la Secretaría, que son lotes que están habilitados con todos los servicios básicos, que tienen toda la accesibilidad, como hemos podido constatar, señor alcalde. Así es que vamos a firmar un acuerdo para poder identificar a los dueños de estos lotes y que sean uno de los primeros beneficiarios del programa Casa para Todos, de las personas que están ya dentro de esta urbanización, y así es que es un compromiso el señor presidente Lenín Moreno, construir también aquí en esta urbanización que tiene todos los servicios básicos, esas casas gratuitas para la ciudadanía. Personas muy pobres que son los dueños de estos terrenos, entre buscar financiamiento para construir, que lo tenemos, pero hay que pagarlo, o recibir una casa gratis, sin duda va a preferir recibir una casa gratis. Entonces serían los beneficiarios los mismos propietarios ya de los lotes, pero bajo otra modalidad. Esto significa que este programa va a tener múltiples impactos, no solo solucionar una necesidad primaria, como es la vivienda, y encima para los más pobres que la necesitan, sino que además va a dinamizar la economía. Y los efectos se van a sentir. La industria, y sobre todo considerando el valor agregado nacional, que va a ser obligatorio en las viviendas, y que vamos a estar nosotros muy prestos para controlar que esto se cumpla. ¡Gracias!